Para nosotros es un momento muy importante poder empezar o tal vez continuar un diálogo entre las bibliotecas públicas y la academia. Yo creo que siempre ha debido ser un diálogo un poco más fluido, pero vemos que a través de los últimos tiempos se está logrando. ¿Y de qué manera? Pues la presencia de los bibliotecólogos en la red es absolutamente vital. Ellos son las personas que tienen que trasladar su conocimiento a las bibliotecas públicas. Naturalmente con el conocimiento del contexto, con todo lo que sabemos que es un país como el nuestro que está afortunadamente dando un giro sociopolítico muy, muy importante. Pero creo que las facultades de bibliotecología también lo están teniendo en cuenta. Y para nosotros es vital realmente esta confirmación de un país distinto, un país en donde ya no tenemos que pensar en defendernos sino en construir realmente, nos parece fundamental. Porque además el trabajo que hemos hecho durante estos últimos tiempos ha sido que la red trabaje con las autoridades locales para darles a entender la importancia de estos espacios bibliotecarios. La red nacional de bibliotecas públicas es la red cultural más grande que tiene el país. A hoy tenemos 1.464 bibliotecas, eso no es poca cosa. Tenemos presencia en el 99% de los municipios. ¿Qué significa eso? Es un poder muy grande para estar en contacto con la población, para tener la oportunidad de incidir realmente en la educación y en la construcción de ciudadanía. Que la academia esté realmente ahora poniendo todas sus bases y su conocimiento en esta realidad que es una red que funciona en todo el país, es una riqueza absolutamente inmejorable para nuestro país.